Aplausos 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 Con los conquistos que muchos tuvimos que mover, mi habitación era un partido botánico y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay un soscalculados con dinero a tu espalda, estoy un sonido grano, aún en la lluvia es afinaba y dentro de la lluvia, pero te confes y en tu corpio estallaba, mi cuerpo está en tu cuerpo y que no se para si mi alma nos miraba desde el cielo con camarada. Cuando te escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia, pero tú no estás mejor en mi memoria, no existes hay que poner en el público y me da toda esta historia, no es la tía ni victoria. Yo sigo expresando el latido de este mundo, todo violó, entorno a un torno que no sonó, igual llamaron otras y todas quieras de cosas buenas. Yo sigo expresando el latido de este mundo, a un padre de este mundo, a un sonido grano, no es la tía ni victoria. el placer de la nostalgia cuando es muy solito, después de todo, sé que nada es permanente y ya no es paciente, se le olvida la pieza presente, porque nada es tan urgente, nada tan importante, nada que le lleva a la beca que el instante, que le decimos relax, de diecisiete y la oportunidad de hacerlo diferente, se le dice que yo soy chico, ni tú eres baño, es normal y es normal y a mi me gusta la caña, a mi me gusta el detalle, no quiero callarme y no tengo esto, lo otro y poco más me sobra para dar, a mi que con su cerebro cascado, y un ladrillo acercado, sin un aburrón esterfado, tengo salido del abismo, es que de que me cueste volver a creer, de ti, de vuelta antigua, hostia antigua, del hombre, que conozca la película de las montañas, de tu cabeza, de tus neves, el minuto y las mueres, una mujer en fierro, sé que no tiene una cárcel, otra película, es cuando el infierno es de ver, no sé, con las personas de dirigente, machos, diembras, blancos y negros, que unita en la huz, como un catográfico, palabra y eso es como buena onda de ser un conjunto de otomón, ves si quieres planes, no lo detrás como planes, ves si aún no sabes cuando vales, ves si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!